Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4369 de la caribeña. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o tu asesor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta, del concesionario Apuestas Permanentes. Recordamos a todos los televidentes el número ganador del sorteo anterior, 56-59. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expide a tu SOAT en Supergiros y obtiene un descuento. Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido en el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Mintic. Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota el número 5. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota el número 4. 15-94. 15-94 es el número ganador de la tarde de hoy, 6 de noviembre del año 2021. Felicidades a las personas ganadoras con este número.